La charla de hoy, Geología Espectral y Tenería Detección, aplicado a la exploración minera, junto a la ingeniera Evelyn Caiza, una joven profesional, muy activa, este equipo de Minex, realmente Minex Field, me ha sorprendido con lo dinámicos que son, gente muy joven de distintos países y con mucha pila, muchas ganas de hacer cosas. Así que, gracias por la invitación para compartir este momento. Vamos a, entonces, a entrar al área de la Geología Espectral, o espectroscopía de reflectancia, más específicamente, también llamada espectroscopía mineral. Rápidamente vemos algunos conceptos que la espectroscopía se refiere a métodos que emplean la energía electromagnética, ya sea en forma de luz, calor, onda de radio, etc., como medio de detección y medida de características del objetivo, más bien, la materia que necesitamos ver o analizar. Estudia la interacción entre materia y energía electromagnética. Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una interacción entre la materia y la energía electromagnética. Y esta está determinada por propiedades físico-químicas de la materia y la longitud de onda de la energía electromagnética detectada. Ya varios de ustedes ya habrán visto, si han estado alguna de mis charlas anteriores. Vamos a repasar el espectro electromagnético rápidamente, en donde ahí podemos ver las distintas longitudes de onda, la energía, la mayor energía con mayor frecuencia de onda corresponde a la zona de los rayos gamma, etc., donde, por supuesto, produce energía ionizante, que, bueno, es algo que eso es peligroso para la salud humana. Pasamos luego a los rayos X, donde ya la longitud de onda va aumentando, ¿sí? Llegamos a la zona de los ultravioletas, la longitud de onda aquí ya está en el orden de los 10 nanómetros, y luego entramos a lo que llamamos la luz visible o la zona, el rango del visible, que es, por supuesto, lo que nuestros ojos pueden percibir. Y esto va aproximadamente de los 350 a los 750 nanómetros. Luego viene un área, que es el infrarrojo próximo, o near infrared, y este hasta los 1000 nanómetros, y pasando esto, entramos ya en el campo de infrarrojo de onda corta, donde vamos a ver bastantes ejemplos de lo que se puede mapear en estas regiones. Luego hay un salto y pasamos al infrarrojo térmico, ya sobre el final del infrarrojo, y posterior a eso, a las ondas de radar, televisión, radio FM y AM, entre el centímetro y los cientos de metros de longitud de onda. El análisis mineralógico es absolutamente necesario para, en varias etapas del ciclo geológico minero, en la etapa de exploración, ¿para qué? Para tener conocimiento detallado de la geología, para inferir información sobre las condiciones físico-químicas de la formación, de formación, ¿no es cierto?, de los minerales, y también para definir vectores hacia áreas mineralizadas. Y la parte en el área de producción y procesamiento en este circuito, para optimizar la producción, para determinar presencia y concentraciones de mena, y ganga antes del tratamiento químico, o tratamiento que sea necesario para la metalurgia en la preparación, en el procesamiento de la muestra. Entonces, existen básicamente tres tipos de análisis mineralógicos. Uno es el Fourier Transform, basado en espectroscopía de infrarrojo termal, o térmico, y aquí hay algunos, no hay demasiados sensores que cubran esta área, porque son a veces complicados de manipular, pero ya de a poco han ido apareciendo algunos que son un poco más portables, y el principal de ellos es el instrumento llamado GER. Eso nos permite mapear o reconocer silicatos anidros, cuarzo también, carbonatos, etc. Cuando hablo de los anidros me refiero a, por ejemplo, feldespatos, a los olivinos, piroxenos, granates, etc. Y la difracción de rayos X, o también este tipo de instrumentos, también cada vez más portables, nos permite también un análisis rápido de la muestra, prácticamente sin tratamiento previo, sin preparación previa de la muestra, y el tiempo es rápido, aunque el equipo sí son caros y pesados. Bueno, el más portable sí que pesa 14 kilos. Vamos a lo que es el área que nos citamos hoy en día para conversar, que es la espectroscopía de reflectancia, que cubre las áreas del visible, infrarrojo próximo, el NIR, y el SWIR, que es el shortwave infrared, o infrarrojo de onda corta. Y esto, bueno, ya vamos a ver en más detalles, pero permite identificación mineralógica en tiempo real de cientos muestras por día, sin prácticamente ningún tipo de preparación de muestra. Por supuesto, este tipo de equipo se amortiza rápidamente por la cantidad de muestras que se puede analizar por día, y entre ellos podemos ver los minerales que contengan hidróxido de aluminio, de magnesio, hierro, manganeso, sulfatos, micas, anfíboles, etc. La radiometría, por un lado, es la medición cuantitativa de la intensidad de cualquier tipo de radiación. Por ejemplo, la de radiación electromagnética, que es emitida por el sol o por cualquier fuente artificial. Eso es la radiometría. La teledetección remota, que es lo que luego va a hablar Evelyn, es la técnica de adquisición de datos de objetos o de materia existentes en la superficie terrestre sin que haya contacto físico directo entre sensor y objeto. El proceso que hace que ocurra esa transferencia de información desde el objeto o de la materia al sensor es realizado, por supuesto, a través de la radiación electromagnética. El espectro, espectroradiometría o espectroscopía de reflectancia es la técnica que tiene como función medir en diferentes longitudes de onda esta energía electromagnética reflejada por la superficie del material y representada en la forma de un gráfico que se denomina curva de reflectancia espectral o espectro de reflectancia. Aquí vemos otro punto de vista. Esto es para mostrarles aquí cómo se divide el área entre el visible, el blue va de manos de 0.38 a 0.5. Aquí cambiamos la escala. No estamos hablando de nanómetros, sino de micrómetros. 0.38 a 0.5. El verde comienza ahí, el 0.5 y hasta el 0.6 micrómetros. Y luego el rojo hasta los 0.78 de micrómetros. Luego vemos otros rangos espectrales del infrarrojo próximo desde el que terminó el rojo al 0.78 hasta aproximadamente 1.2 micrómetros. En general se toma como 1 directamente. El SWIR comienza en 1 aproximadamente hasta los 3 micrómetros. La mayoría de los espectros radiómetros vienen de hasta 2.5. Y luego el nido de la infrarred, que no es de mucho uso para la geología, que eso va aproximadamente de 3 a 5 micrómetros. Luego el TIR, que es el infrarrojo térmico, también llamado LUIR, sé que está Diana por ahí, así que lo recalco. TIR, o también llámalo LWIR, de mayor a 3 micrómetros hasta 10.000 nanómetros, ¿verdad? O 10 micrómetros. ¿Sí? Aquí vemos cómo se ve un espectro. Esta es la firma espectral, o espectro de reflectancia. Esto ha sido tomado como un instrumento de ASD, que es Analytical Spectral Devices, que ellos son los que fabrican Terraspec, Fieldspec, Hallow, etc. Y aquí pueden ver cómo están bien definidas las zonas del, por un lado, visible, junto al NIR Infrared. Aquí vemos cómo es el camino desde que la energía electromagnética es producida desde una fuente, que puede ser el Sol o algún otro objeto que emule la luz solar. Y esto llega hasta la superficie y algunos pueden reflejarse como una reflexión especular. Y eso no es lo óptimo, sino que lo que nosotros necesitamos es que haya una interacción con la materia para que la materia emita en sus propias longitudes de onda y ese es el espectro que a mí me interesa mapear o conocer. Algunos detalles de una curva espectral. Los rasgos de absorción. Esto lo vamos a ver. Este es el caso, por ejemplo, de una caolinita. La caolinita tiene estas características especiales que son un doblete de absorción en la zona de los 1.400 nanómetros y luego una segunda zona de absorción o otro doblete en la zona de los 2.200 nanómetros. Estas absorciones son debido al proceso de transiciones electrónicas de algunos pocos iones y de procesos vibracionales a nivel molecular. Aquí vemos un detalle de los parámetros que se pueden llegar a medir en un espectro o en una característica especial determinada en este caso estamos usando el doblete típico de la caolinita en esta zona de los 2.200 nanómetros. Entonces ahí podemos entre otras cosas hacer algún tipo de acciones como medir el continuum continuum removed que como el otro día explicaba en otra charla es como trazar una línea donde va la ropa que va colgada en el patio de la casa de cada uno y al estirar esa línea y ponerla en la horizontal genera una exageración de las características espectrales de distintas absorciones y eso nos permite tener mejor información del espectro que estamos mudiendo. Acá ven esta línea siguiendo el espectrómetro el espectro de reflectancia y al producir o generar este whole quotient o también llamado continuum lo llevamos en el horizontal y fíjense cómo se exageraron todas las características espectrales en este caso de la caolinita ven aquí y ven aquí arriba eso es lo que llamamos el whole quotient o continuum removed aquí abajo dice continuum removed aquí estamos viendo el tema del tamaño de la partícula bien es un caso de una hilita y en este caso estamos viendo hilita en mediciones en roca o en polvo y varía por supuesto las características o las distintas características del espectro propiamente dicho mientras menor el tamaño de la partícula se produce una mayor reflectancia en espectro el material molido reduce produce un rasgo de absorción mucho más tuébil entonces reduce esa la reflectancia no todos los minerales reaccionan al efecto del tamaño del grado de la misma forma pero se puede hacer por ejemplo medidas espectrales de roca de mano eso es lo óptimo tenemos el cristal está presente y ahí el espectro de reflectancia se va a mostrar de la mejor forma posible y luego si esa muestra es molida por ejemplo un chip de perforaciones también se puede ver muy bien los espectros incluyendo la información de la cristalinidad o índice cristalino pero si eso ya lo llevamos a polvo con una trituración de por ejemplo 200 que pasa en mayo 200 ahí eso ya es material muy fino y ahí se rompe la estructura cristalina y vemos estas situaciones como la que vemos aquí que es la absorción característica de la donde se mide el índice cristalino aquí ya no podemos ver o ya está roto el índice cristalino porque ya son partículas muy finas acá estamos viendo algunos granos de calcita en distintos tamaños por supuesto mientras mayor es el tamaño de la muestra está mejor definida las características espectrales aquí estamos viéndola en la muestra azul de la calcita en la roja ya es un tamaño menor más pequeño y ya un tamaño que es menor a los 45 micrones apenas se ven las características de la calcita los intervalos de las longitudes de onda donde están los principales rasgos de absorción especialmente en la zona del suir o sea del infrarrojo de onda corta ahí vemos que una de las áreas que nos da información es entre los 1400 1350 y 1550 nanómetros allí se produce una zona donde hay buena absorción de los materiales que contienen hidróxido especialmente hidróxido de aluminio algunas de estas características son bien profundas bien definidas otras más amplias dependiendo cual sea el mineral y también el agua puede tener influencia en esta área ¿sí? si estos muestros estuvieran o estuviesen húmedas aquí tendría una respuesta importante y estaría tapando estas características espectrales es de mencionar que lo que es a lo que se refiere a imágenes satelitales esta área es una área ciega porque en la columna de atmósfera aquí está todo lo que es vapores de agua y otros gases de la atmósfera entonces estas características satelitalmente no se pueden ver perdón Evelyn me metí en tu área pero era para mencionar solo eso aquí nuevamente estamos en la zona del bueno aquí entre 1720 1860 algunas características espectrales de sulfato por ejemplo también algunas características de caolinita otros también el diásporo tiene una respuesta interesante acá aquí van a ver que luego se produce esta zona de la absorción de agua agua ya sea que esté libre o que esté en la en la estructura cristalina del mineral que estamos muestreando por ejemplo si tuviésemos aquí el mineral de arriba se trata de una caolinita bastante bien con buen índice cristalino porque la absorción de esa característica en la zona de los 1900 nanómetros es bastante pequeña no es muy grande esto habla de un buen índice cristalino ahora si vamos a una montmorillonita que es la segunda aquí la absorción es muy fuerte porque sabemos que la montmorillonita tiene abundante agua cristalina entonces va a tener una respuesta muy fuerte aquí en esta zona luego tenemos una calcita y en esta calcita no hay demasiada presencia del tema agua porque la calcita no tiene agua cristalina ¿verdad? y luego tenemos una muestra de esto es una una clorita donde tiene absorción en la zona por ejemplo del óxido de hierro y también en la zona del hidróxido de magnesio tenemos cloritas que son de hierro o sea enriquecidas en hierro y enriquecidas en magnesio y aquí también en la zona de los 2200 nanómetros aquí está bien la franja definida que corresponde al hidróxido de aluminio y en esta franja los minerales característicos que son el doblete típico de la caolinita la absorción típica de la montmorillonita las hilitas también están representadas en este sector y hay la pirofilita diquita jaloicita etcétera porque por supuesto todos ellos tienen hidróxido de aluminio luego viene esta franja de los hidróxido de hierro y de más o menos entre los 2230 hasta los 2300 y aquí también es una franja característica donde los minerales que contengan hidróxido de hierro van a tener una respuesta importante no solamente la clorita sino también aquí tienen respuesta la epidota también puede tener respuesta por esta zona aquí ya estamos en la zona del hidróxido de magnesio aquí particularmente vamos a tener varios minerales conteniendo hidróxido de magnesio entre ellos también algunos del grupo de la clorita también el epidota va a tener alguna respuesta por esta zona pero también las el vino la serpentina talco quinolita etcétera van a estar representados con buenas absorciones en este sector algunas la espectroscopía de reflectancia la energía vibracional en los enlaces moleculares y particularmente es sensible al tema a la presencia de los hidróxidos la amonia los carbonatos las moléculas de agua y también los enlaces cationicos también que contengan hidróxido como lo que recién mencionamos hidróxido de aluminio hidróxido de magnesio hidróxido de hierro por ejemplo los filosilicatos ahí tenemos también las arcillas cloritas serpentinas están en este grupo los silicatos hidratados epidotas anfíboles etcétera sulfatos como la lunita jarocita yeso también los carbonatos todo el grupo de los carbonatos está muy bien representado en esta zona y los minerales conteniendo amonio como la bointonita la amonio y litra acá todo este espectro de reflectancia de todo lo que es el suir y el termal es para que veamos algunos de los minerales característicos lo que me gusta mostrar aquí es el tema de la presencia de vegetación de vegetación este espectro verde que en esta zona en esta región llegando a los 800 nanómetros es donde se produce el gran salto de la clorofila que es lo que llamamos el límite rojo que es donde termina el rojo y comienza el infrarrojo próximo aquí algunas consideraciones con respecto a lo que son mezclas de minerales que es muy común encontrar que encontramos muestras con mezclas habitualmente no tenemos monominerales sino mezcla de ellos y para tener en cuenta que una cosa es una mezcla mineral lineal cuando tenemos minerales transparentes y leucocláticos similares que tengan reflectancia más o menos parecida como por ejemplo ilícta con caolinita o con mormorillonita que también son claros pirofilita entonces tenemos un grupo de minerales por acá que podemos compararlos y aquí tenemos este tipo de mezclas lineales entonces siendo mezclas lineales podemos llegar a obtener abundancia relativa entre los dos componentes que existieran ya cuando entran tres componentes se pone un poquito más complicado y cuando es una mezcla no lineal es porque tenemos algunos de los componentes opacos oscuros este es el caso por ejemplo de tener carbón o una materia orgánica junto con otros minerales leucocráticos entonces el mineral opaco va a estar absolutamente reducido en su respuesta de reflectancia y solamente se va a ver el mineral claro por supuesto mientras mayor abundancia haya del mineral oscuro la calidad espectral va a ser mala se va a ir degradando la calidad espectral aquí vemos un ejemplo de ello aquí por ejemplo estamos viendo un espectro de mormorillonita más alto es una mormorillonita pura mormorillonita pura y a medida que vamos mezclándola con carbón esta mormorillonita va a ir desapareciendo las características espectrales para ir se va degradando esta curva espectral hasta que llegamos al final con el 100% de carbón o material orgánico que es oscuro y no nos permite tener un buen perfil de reflectancia aquí las regiones relevantes para geología donde en la zona del visible infrarrojo próximo en estos rangos entre 400 y 2000 nanómetros lo que mejor podemos mapear aquí son la matita vetita jarosita todo lo que contenga hierro la ferrohidrita las limonitas etcétera los minerales de tierras raras también tienen respuestas espectrales interesantes en esta región no lo vamos a poder ver de imágenes satelitales pero sí con un espectro radiómetro de contacto la vegetación también tiene respuesta muy importante como les mencionaba en la zona de los 800 nanómetros y posterior a eso y eso esta zona se utiliza mucho para los que tienen que estudiar hacer estudios de espectrales de vegetación variedades de vegetación etcétera especies se hacen en este rango espectral luego en el infrarrojo de onda corta ya y entramos en el sector que mencionábamos recién donde son activas espectralmente las arcillas filosilicatos anfíboles sulfatos los carbonatos y luego el infrarrojo termal todo lo que son silicatos anidros cuarzo y carbonatos entre otros cuáles son los aspectos que pueden afectar el comportamiento espectral sabemos que la mineralogía la composición química la composición cationica la cristalina y por supuesto sabiendo que tiene hidróxido tenemos una presencia una reflectancia importante o una respuesta importante debido a la presencia de los hidróxidos que haya cristalidad orden o desorden cristalino también se va a ver en este sector el agua sabemos que el espectro del agua es pésimo es muy malo así que la muestra tiene que estar siempre seca acá menciono el tema de que el geólogo que se dedica a este tema de espectroscopía y reflectancia tiene que viajar con su secador de cabello y de buena calidad porque estos pequeñitos que son portátiles se queman enseguida no duran nada ya he quemado varios de esos y tengo varios de los buenos espectros de secadores de cabello el tamaño de la partícula que también ya lo hablamos la orientación de los cristales las mezclas que también ya lo mencionamos y la presencia de materia orgánica que destruye o degrada notablemente la calidad del espectro aquí algunos minerales en el espectro completo desde el visible hasta el infrarrojo hasta el comienzo del infrarrojo de onda corta estamos a los 1500 nanómetros para ver sobre todo en la zona del visible e infrarrojo próximo cuáles son los minerales que tienen mayor respuesta y si ustedes ven en esta zona aquí vemos los minerales con respuesta más fuerte son los que contienen óxidos e hidróxidos de hierro entre ellos la hematita la jarosita la guetita las limonitas etcétera quería mencionar simplemente que algunos elementos de tierras raras también tienen una respuesta muy característica aquí en la zona del visible entre los 0.35 y algunos llegan hasta los mil nanómetros estamos metrando acá 350 nanómetros hasta los mil nanómetros acá por ejemplo el europio tiene sus absorciones características lo mismo que el neodymium y los óxidos de neodymium y los óxidos de samarium tienen sus características espectrales bien definidas en esta zona del espectro los los hidróxidos los que contienen hidróxido de aluminio se acuerdan de esa franja que vimos de 2.170 a 2.210 nanómetros aquí está el topacio la pirofilita caolinita montmorillonita muscovita etcétera lo de hierro en el infrarrojo de onda corta jarocita non-tronita saponita ectorita que son estos espectros de pertenecientes son esmerpitas también la ectorita non-tronita los hidróxidos de magnesio como la clorita talco epidota anfíbore antigorita biotita flogopita y también la sílice opalina se puede llegar a ver pero es una característica espectral muy amplia muy ancha a veces no es fácil de verla siempre más fácil verla con el ojo del geólogo y con el scratcher o raspador el radiador que a veces es verlo con el espectro particularmente la sílice el ojo de buen geólogo a veces supera al espectro así que siempre hay que tener en cuenta que lo que describe el geólogo es muy importante bueno vamos a seguir porque si no no vamos a llegar aquí algunos de los espectros de estos característicos de la zona de 2200 nanómetros como ya dijimos la montmorillonita es uno de ellos la hilita que está en verde luego la caolinita con ese doblete característico la pirofilita que tiene este doblete característico también y aquí hay una absorción de la zona de los 1168 aproximadamente nanómetros aquí tiene una absorción muy característica de la pirofilita y uno ya después de muchos años trabajando con un espectro uno puede llegar a reconocer varios espectros juntos viendo a pesar de que estén sobre sobre lapados parcialmente uno con otro pero uno puede distinguir si hay presencia de caolinita y pirofilita en mismo tiempo si hay hilita si esa caolinita está mezclada con hilita o si hay una hilita impura con algo de caolinita eso con el tiempo uno va reconociéndolo algunas características espectrales de la zona de los 1400 nanómetros hay la la haloisita que sería una caolinita desordenada o sea una caolinita con bajo índice cristalino y vemos como se ve ese pequeño doblete en la zona de los 1400 nanómetros la caolinita entre las dos absorciones son aproximadamente 17 nanómetros mientras que la diquita ya presenta un área una distancia mayor en este primer doblete de los de unos 33 nanómetros si vamos al segundo rango a los 2200 nanómetros aquí también podemos ver miren como se ve una haloisita que sería la primera que sería una caolinita desordenada luego una una caolinita bien cristalina con los bien bien marcados y luego una diquita es el característico doblete de la diquita y ven que es muy diferente al doblete de la de la caolinita en esta zona de los 2000 de los 200 nanómetros aquí este es el caso de las micas blancas y que nos permiten diferenciar por ejemplo la presencia de paragonita de la muscovita y de la franguita que son variaciones serían como variaciones solución sólida de la de la misma hilita la paragonita se va enriqueciendo en sodio va siendo reemplazado el potasio por sodio la muscovita sería una muscovítica o hilita normal con este con el potasio bien definido y ya la fenguita en donde el potasio va siendo reemplazado por este hierro y magnesio entonces esta esta fenguita ya ven que la absorción está más arriba en la zona de los dos mil doscientos quince doscientos mil doscientos veinte nanómetros es característica por ejemplo la fenguita de un ambiente más tipo pórfido un ambiente más neutral suele estar acompañada con cloritas mientras que la muscovita puede estar en otro ambiente tipo de las hilitas muscovíticas entre el pórfido cuprífero o entre el pórfido sistema del pórfido y a lo mejor un litocat y las paragonitas pueden estar asociadas o próximas a los feeders en una zona de litocat junto mejor con pirofitas y está muy cerca de los feeders y también en las zonas de litocat pero ya más alejadas podemos encontrar las hilitas de grano más fino aquí pueden ver de la derecha este cuadro en donde hay una relación de potasio sodio para potasio dividido potasio más sodio para ver esa variación que se va produciendo y esto es un importantísimo vector de mineralización de potencial mineralización en donde vemos por un por un lado lo que puede estar asociado las paragonitas más a un ambiente donde podamos encontrar mineralización de oro y luego a un porfido cuplífero ya en zonas de mayor longitud de onda acá estamos viendo hidróxido de magnesio ya estamos en la zona de 2300 nanómetros entre 2250 2300 nanómetros y 2350 también también entonces acá el primer pic de todo esto era por el hidróxido de hierro y aquí ya estamos en la zona de hidróxido de magnesio entre 2300 y 2350 con la absorción de las cloritas las cloritas porque siempre son hay distintas composiciones de cloritas cloritas ferromagnesianas o cloritas de hierro cloritas solamente magnesia las biotitas ¿sí? las flobopitas hay distintos tipos de flobopitas y se pueden diferenciar bastante bien con aspectos muy característicos de pidota también tiene absorciones muy características a veces coinciden bastante con las de la clorita pero las cloritas varían en su forma mientras que el epidota no varía es fisco aquí tenemos un espectro de talco esto es como un doblete muy fuerte aquí y esta otra segunda absorción también extremadamente fuerte y acá también la anfibolita anfibol digamos acá hay una lactinolita extremolita lactinolita también tiene aspectos bastante fuertes en esta zona como se ve un aspecto de clorita las características espectrales fíjense como en esta zona del infrarrojo de onda corta o menos en el 2260 está una de las características espectrales del hidróxido debido al hidróxido de hierro y en el 2360 debido a la presencia del hidróxido de magnesio entonces acá hay una variación de la vamos a ir un poquito más rápido para cubrir lo que todo lo que se pueda acá los hidróxidos de hierro con la zaporita hectorita y la jarocítica la jarocita que es muy fuerte muy la presencia de jarocita es muy fuerte en esta zona los carbonatos se diferencian muy bien en la zona del infrarrojo de onda corta la ankerita siderita la calcita dolomita la magnesita fíjense que cada uno de ellos tiene una longitud de onda bastante característica acá pueden ver por ejemplo la ankerita 2338 mientras que la calcita ya va al 2343 una dolomita 2326 una magnesita a 2300 entonces se puede mapear bastante bien con este rango con esta característica espectral el tema de las alunitas las alunitas en este sector de los 1400 se puede diferenciar entre las alunitas de potasio o sea alunitas potásicas o alunitas sódicas las alunitas sódicas pueden estar más relacionadas a una de mayor temperatura a lo mejor puede haber relacionado a oro mientras que las alunitas de potasio son de un poco menor temperatura el yeso las alunitas son tres sulfatos con características muy especiales el yeso tiene este triplete son tres absorciones y como tiene agua cristalina miren como tiene la respuesta bien fuerte en la zona de la absorción del agua vamos a pasar esto rápidamente este es un espectro de agua y fíjense cómo sería un espectro de caolinita que está mojado con agua libre entonces por eso es importante llevar siempre el secador de cabello y uno bueno distintos metros de análisis espectral los características espectrales hay software que pueden generar un software de análisis espectral como ENTI o por ejemplo el TSG podemos obtener estas características como el Hull Quotient la espectra derivativa extracción por características espectrales lo que se llama Mineral Assistant que es como un identificador automático de algunos de los minerales presentes algunos lo llaman Spectral Analyst o Spectral Assistant y otros lo llaman el Tetracorder según el software el tema de las desmezclas parciales desmezclas de los de píxeles en este caso estamos hablando de píxeles de imágenes satelitales aquí otro tipo de mezclas de minerales o materiales parecidos o similares con Spectral Angle Mapper que es un mapeador excelente que generó o inventó la gente de ENVI y los Partial Lease Square para hacer una especie de cuantificación o abundancia relativa característica del espectro que ya habíamos mencionado algunas aplicaciones sabiendo que esto es en un siglo 2010 el sistema de Pórfido para ver más o menos dónde encontramos los minerales de alteración característicos aquí vemos zona potásica cerca de la zona del Pórfido en la zona propilítica en los alrededores la zona de clorita sericita ya una zona más sericítica en la zona más alta lo que podría ser un litocap cuarzo lunita más arriba más lateralmente cuarzo caolinita también pirofilita próximo lo que puede ser un feeder y arriba cuarzo residual cirisificación etcétera entonces son todos minerales que se puede llegar a mapear mapear con con un espectro radiómetro ¿verdad? aquí también un poco como según va aumentando la acidez y va aumentando también el estado de 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 del sistema ¿verdad? esto lo muestro para para esto es un excelente cuadro que generó Leach y luego modificó Corvette en donde están los distintos ensambles de minerales de alteración que este cuadro lo debemos tener todos los geólogos cuando vayamos a terreno porque inmediatamente podemos ver cuáles asociaciones cuáles minerales de alteración están presentes entonces referenciar rápidamente a qué parte del sistema estamos estamos parados cuál es el tipo de alteración que está relacionado a los minerales que tenemos en este momento en la mano entonces es importantísimo llevarlo en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero por favor nunca se olviden de llevar este cuadro con ustedes acá esto es un caso un ejemplo del uso de espectroscopía en algunas perforaciones en el porfido de la granja en Perú esto es en Minaguanaco en Chile en una zona de alta sulfuración con mineralización de oro cobre donde hicimos un trabajo con la empresa en su momento Minvec junto a los colegas Luciano Bocanegra y Mario Valdés esto fue en el año 2016 en donde en tres días hicimos un lindo trabajo acá de reconocimiento de distintas áreas de alteración pudimos ver algunos sondajes y compararlo trabajarlo con la geoquímica y asociar distintas zonas de alteración en base a la presencia de los distintos minerales de alteración pudimos sonar esa alteración y relacionados con los valores geoquímicos aquí vemos algunos espectros de reflectancia importante en las distintas zonas y aquí por ejemplo pudimos ver de forma muy interesante los distintos tipos de alunitas distintos tipos de hilitas o cericitas aquí hay un mapeo en base a eso esto para mencionar solamente algunos de los espectroradiómetros que existen comercialmente el primero fue el Pima donde comenzó todo este luego el Fiel Speck con un rango de dos mil trescientos cincuenta nanómetros a dos mil quinientos nanómetros este es el el TRASPEC creo que es uno de los más utilizados en el planeta en este momento también trescientos cincuenta dos mil quinientos nanómetros este es el HALO que es potatil que tiene un visor para ver el espectro pero también tiene como un identificador automático de un grupo de espectro también trescientos cincuenta dos mil quinientos nanómetros otros sistemas esto es para ver el sistema de pasar los los testigos de perforación por un hiper espectral este es un high logging se llama este sistema por supuesto hay que moverlo que va con un gran este gran aparatología este es otro que hizo un portátil en en Olympic Dam para medir también con con sensor hiper espectral todos los testigos de perforación aquí este es otro que es el core scan que es australiano también es el hiper espectral scanning y aquí vemos algunos ejemplos como se ve el los distintos escaneos de los materiales presentes aquí y bueno aquí llego a mi parte no me quiero estender mucho porque si no le voy a robar tiempo a a ver a ver a ver a ver grados de cristalinidad con los espectros. Ahí mencionaba hace un rato, mostraba la curva de la absorción específica que se da en la zona de los 1900 nanómetros y la profundidad y el ancho de esa característica espectral, en particular es la que nos permite generar el índice cristalino. Ahí normalmente se hace la profundidad del espectro y también el ancho de esa característica espectral y lo que se hace es tomar y generar un área se mide el área de esa característica de absorción espectral y esa área puede luego ser comparada entonces se hace como un índice en base al área de esa absorción. Mira uranio no he visto trabajos con uranio utilizando el infrarrojo de onda corta uranio como varios minerales de uranio tienen colores especiales al igual que los minerales de tierras raras tienen colores muy fuertes y eso por supuesto se puede distinguir en la zona del visible. Entonces algunos minerales de uranio por ejemplo los óxidos de uranio que tenga colores por ejemplo estos amarillos o naranjos fuertes sí se podrían medir en el visible pero no el infrarrojo de onda corta.